...declaraciones de Paco Gémez a otro programa español llamado El Partidazo. A continuación. Paco, te estoy escuchando. ¿Echas de menos a la prensa española? Un poco sí, ¿no? Nunca iba a decir esto. Nunca creí que iba a decir esto. Nunca creí que iba a decir que iba a echar de menos. Dilo, dilo, dilo. Aquí también hay buena gente, aquí hay buenos periodistas, aquí hay... Puedo repetir, generalizar, creo que cada día es un error. Aquí hay gente muy baja, muy respetuosa, con mucha educación, que viene a hablar contigo, que te anima, gente que se dedica al periodismo. Y, coño, ya hay de todo. Entonces, bueno, como todo, como la viña el señor. Esto no es distinto a lo que hay allí. Es verdad que aquí se lleva un poquito mal el periodismo de polémica. Es decir, no tanto de información, sino de polémica. Porque aquí no, ¿verdad? Aquí en España no, ¿verdad, Paco? Aquí de todo. Ahí se está empezando, ahí se está empezando. Sí, pero, por ejemplo, ahí en España hay más programas de información. Es decir, bueno, oye, la actualidad de Madrid es esta, esta y esta. La actualidad del Rayo es esta y esta. Aquí no. Aquí hay menos programas de eso. Aquí hay más programas de polémica. Es decir, de sentarse, empezar a sacar temas, y unos arriman candela por un lado y otros por otro. Pero de que se genere jaleo. Bueno, pues ese tipo de prensa que hay aquí, ¿no? Es decir, que sea... Bueno, pues ni mejor ni peor, es la que hay, ¿no? Yo creo que... Es la única diferencia con la española. Ahora, ¿sabes qué? Si Luis Enrique cierra etapa en el Barça, yo creo que debería irse a México, Luis Enrique. A Luis Enrique en el Barça. Para relajarse. Si a Luis Enrique en el Barça se le ha puesto el pelo gris, aquí se le pone, aquí se le pone, vamos.